HCH Policial HCH Policial Los agentes informaron que la sospechosa desde hace tres años se dedica a la venta de distribución de drogas en distintos barrios y colonias en el municipio de Marcovia, principalmente en la aldea de Monjaraz. Incluso ella usa de fachada ser tortillera para no lograr ser identificada por las autoridades. Tras su detención a ella se le logró decomisar una importante cantidad de hierba seca supuesta en marihuana, de igual manera dinero en efectivo. En tal sentido fue remitido a los juzgados correspondientes de la ciudad de Choluteca, por suponer la responsable del delito de tráfico y licito de drogas en perjuicio a la salud de la población del estado de Honduras. Recordarle a toda la población que la venta y el consumo de drogas generan inseguridad y violencia. En tal sentido, desde la Fuerza Nacional de Antiguanas y Pandillas se le invita a que denuncien estos delitos, ya sea tráfico de drogas, extorsión, entre otros, a la línea de emergencia 143 y 911. Gracias, Yanisa. Este animal, aparentemente, lo votó y pues debido a las fuertes heridas fue traído hacia el Hospital General del Sur. También en horas de la noche se reportó un accidente de tránsito en la altura de las colonias unidas de esta ciudad de Choluteca. Pues solo se reporta pérdidas materiales. También en horas de la noche, compañeros, se reportó una persona atropellada a esto en la altura de Yolorán, dejándole con una fractura en su pierna, donde aún esta persona, pues no sabemos a qué centro hospitalario ha sido llevado, pero ya se encuentra aparentemente siendo atendido en un centro hospitalario aquí en la zona sur. Pues esto es lo más relevante que se ha suscitado acá en la zona sur del país. Compañero, en cámaras tenemos Alberto Gutiérrez, departamento de Choluteca. Y de Valle les informó Anderson Ponce. HCH Policial